Hola, hoy les voy a leer todos los poemas que están en la página 64 de mi libro Nuevo Mundo. El primero se llama Me siento polvo del cosmos y dice Cuando elevo el pensamiento procurando la verdad, voy perdiendo lo corpóreo, pero reduciéndome al pensar, y es tan grande la distancia para poderla alcanzar que voy perdiendo sustancias mientras me alejo en mi andar. Cuando creo ya estar cerca y quiero al mundo mirar, me siento polvo en el suelo que hasta cuesta divisar y vuelvo al lugar dejado procurando en mi anhelar de sentir mi cuerpo dado, no perder la identidad, tengo la impresión que el día que pueda la verdad alcanzar, me encontraré ya en un punto que me impide regresar. Lo segundo son tres preguntas. La primera dice En estado mental de misticismo, buscando la verdad del universo, sentí que mi intelecto respondía, pues búscala en ti, está acá adentro. Pregunta dos ¿Cómo es posible que estés en todos lados y siempre encontrándote en presente? Soy espacio, criatura, soy espacio, penetrándolo todo, aún tu mente. Pregunta tres ¿Por qué siempre te encuentras en presente si fuiste, eres y serás aquí? Yo soy tiempo invariable, omnipotente, no lo tejía un espacio como a ti. Muchas gracias, es todo por hoy.